precisamente de la auditoría del ejercicio fiscal 2017, para lo cual ya hemos instalado en cada uno de los ayuntamientos y de los nueve organismos operadores de agua, los equipos auditores con su respectivo supervisor, es decir, los AFIC ya arrancó esa auditoría y está en proceso de que próximamente podamos también aperturar la de los poderes, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Eso será en próximos días. Por lo tanto, estamos trabajando ya desde que llegamos a los AFIC en el proceso precisamente de auditoría y organización interna. Hemos estado también trabajando al interior precisamente del órgano en algunos controles internos para que pueda también tener un mejor funcionamiento. Yo sé ya les debí de los AFIC en el pasado, su antecesor, pero de momento se dio el sentón. ¿Qué está esperando para que nuevamente tome la dinámica los AFIC como organismo que es? Los AFIC no se ha sentado desde que su servidora llegó. Hemos estado trabajando todos los días precisamente y lo primero que era hacer era una planeación y programación para el inicio de las auditorías del ejercicio fiscal 2017. Entonces, ya está arrancado, ya están los equipos trabajando en los entes, ya están en los organismos operadores de agua instalados y haciendo precisamente la revisión de cada uno de los papeles de trabajo que habrá de arrojar un resultado. ¿Cuándo se tiene que entregar estos resultados o cuándo? ¿Hay una fecha? Bueno, la fecha que nos marca a nosotros precisamente el Congreso es el 30 de septiembre, pero nosotros hemos programado y planeado fechas, obviamente para ir haciendo cortes al interior e ir dándole un seguimiento. O sea, esperamos más denuncias fuertes, enérgicas, como se hizo en el pasado. Estamos en la planeación y programación, por lo tanto, todavía no tenemos resultados. Una vez que los tengamos, haremos las acciones convenientes. ¿Ha habido disposición por parte de los ayuntamientos para estos trabajos? Claro que sí, ha habido disposición de cada uno de los entes, no solamente los ayuntamientos, también de los organismos operadores de agua. Desde que instalamos las auditorías, se ha tenido la disposición de proporcionar la información a los equipos auditores para que ellos hagan el trabajo precisamente que es de la revisión y fiscalización de los recursos públicos. ¿Hay fecha ya para una primera información? No tenemos todavía fechas, insisto, estamos en el proyecto de programación y planeación de los mismos trabajos, puesto que no podemos salir nada más a ver qué vamos a encontrar. Tiene que haber un seguimiento y una programación para lo mismo. ¿O sea, todo el año se lo está poniendo de plazo? No, claro que no. Hay una fecha que ya le he mencionado, que es el 30 de septiembre, que es la que se hará entrega al Congreso para que se revise, se califique esa cuenta pública. Hay municipios que son muy seguidos, como es el caso de Villa de Álvarez, Tecomán, Colima. ¿Cómo van esos municipios? Todos los municipios, sin excepción alguno, han estado trabajando y han estado haciendo la entrega de la información correspondiente conforme precisamente lo hemos solicitado. Muy bien. Gracias, auditoría. Gracias.